Y también me sorprendí, perdón que haga estos comentarios, pero ya que hablamos de Barcelona, un comentario respecto de un tuit que había subido un dirigente del equipo en torno a las cuentas del equipo, decía que él se comprometía a sanearlas, así que dije, bueno, los afirmados a Barcelona, a Barcelona vamos a estar atentos a ver qué sucede al respecto. Realmente sí, es un tema que hay que agarrarlo desde los cuernos, hay que agarrarlo por delante. Barcelona es un equipo que genera muchas pasiones, Barcelona es un equipo que definitivamente atrae multitudes, y que el país está bien cuando Barcelona está bien, el país está en tristeza. Sí, pero a mí me gustaron mucho las declaraciones del director técnico de Laugas, ayer, de donde decía que con un equipo que no tiene nada que ver con los jugadores que tiene Barcelona, pudieron lograr, y con mucho esfuerzo, el logro que tuvieron ayer, ¿no? 3-1. Bueno, y nosotros a los barcelonistas nos toca arrimar el hombro, ¿no? Aquellos que son socios a votar en las próximas elecciones, por el candidato que quieran, yo no estoy aquí haciendo por el último portal, por si acaso, pero sí, con claridad decir que, bueno, el equipo hay que sacarlo adelante entre todos, ¿no? Y es la verdad, Barcelona. Jugadores, directiva. Barcelona ha tenido momentos gloriosos y no tiene por qué este no ser uno de ellos, y es un tema más bien, creo, que de actitud, está pasando el camerino, está pasando, por lo que escucho mucho en radio, está pasando por un tema de actitud al camerino, y eso es real, tenemos que nosotros empujar como hinchada. Hay algo que es real también, más allá de cualquier cosa, la hinchada debe regresar, la familia debe regresar a los estadios, y eso debe procurar la seguridad de la hinchada, de la familia guayaquilaya debe procurar, la familia ecuatoriana debe procurarlo, la directiva. Mi infancia fue todos los domingos en el Estadio Modelo, ¿no? ¡Qué hermoso! ¡Qué bien! Entre hermanos, papás, todos, íbamos siempre, mis primos, siempre, todos al estadio, así que yo creo que sí, que son cosas que hay que recuperar, ¿no? Carlitos es un fanático de... Hermano, si ahorita está operado. Sí. Vengo del hospital, sí, hace un instante lo operaron muy tempranito, así que está en recuperación. Pero algo, nada complicado. Bueno, un poquito complicado, sí, pero ha salido muy bien, así que... ¡Ah, qué bueno, Carlitos, un fuerte abrazo! ¡Saludos a mi hermano! Estuve, 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 estuve mensajándome con él hasta el día jueves. Está operado. Jueves, bueno, no sabía, mira tú, pensaba llamarlo hoy día, me iba a encontrar con la sorpresa. Está fuera de línea, en este momento. ¡Ay, Dios mío, así somos los barcelonistas! Pero bueno, qué gusto, gracias por la invitación. No, gracias a ti, Marcela. Estamos ahorita ya en nuestro canal YouTube, estamos también ya por Periscope, que vamos a llegar a todo el mundo, a Robelino acá, más de 100.000 seguidores, muchísimas gracias a todos. Si quiere, ¿usted quiere irse a Miami? ¿No? González se lo hace... Joyas González lo hace posible. ¿Ah, sí? Joyas González lo hace posible, solo tienes que entrar a tu página web, a la página web de ellos, gonzález.com.c, gonzález.com.c. Y muchísimas gracias a la gente que apoyó este evento de Té para Tres con Carlos Mata, Fran Molina y Fran... Ah, sí lo vi en el Twitter. Hermoso, realmente. Lo vi, le vi la foto, sí. ¿Sabes lo más hermoso de todo? Es que Té para Tres fue una obra de teatro donde explicaba la canción Té para Tres de Gustavo Cerati, que era una canción que se hizo después de que se enteraron de que el padre, de que el padre de Gustavo Cerati tenía un cáncer terminal. Entonces comenzaron a reflexionar todos de cómo uno convive en familia y muchas veces no se comunica. Muchas veces se aísla estando dentro de la misma casa. Sí, claro. Y hoy mismo a través de los medios de comunicación, la tecnología, las redes... Mientras más nos acerca, más nos aísla. Así es. Es real. De los cercanos, ¿no? De los más cercanos. De los más cercanos. Es real. Y los que están afectados, los que más se afectan con este tema, más allá de la familia, son los jóvenes. Y por eso venimos a hablar acá de los jóvenes, cómo poderlos ir guiando, cómo poderlos ir motivando, cómo poderlos ir llevando por algo que debe ser real. La gente, el joven debe estar muy consciente y me fascina a mí cuando yo escucho jóvenes. Yo soy vicepresidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio Cristóbal Colón y veo muchos jóvenes, me gusta ir mucho al colegio, y veo muchos jóvenes más conscientes de lo que le pasa al país. Bueno, sí. Yo creo hoy mismo que los jóvenes tienen un reto y un desafío mayor de lo que quizás que teníamos la generación anterior, de las que somos parte. Porque los jóvenes hoy tienen un acceso a la información que nosotros no teníamos a la velocidad que hoy tienen. Eso también los pone en cierto riesgo al mismo tiempo si no tienes un grado de madurez o de seguimiento a alguien desde el hogar. Pero adicionalmente a eso digo que tienen un reto enorme porque hoy se han establecido la posibilidad de oportunidades para estudiar que en el pasado quizás muchas familias no las tuvimos. Yo siempre recuerdo que a mí me pudo haber gustado ir a estudiar a una universidad en el extranjero, pero al ser una familia de cinco hermanos era imposible, un poco complicado que a mí me manden a estudiar fuera de mis hermanos Noah. Así que yo estoy en la mejor universidad en ese momento aquí en la ciudad de Guayaquil, pero me imagino que, y esa es también una de las realidades de la mayor parte de las familias. Hoy los chicos, aquellos que se esmeran, estudian, la meritocracia es premiada, bueno, pueden acceder a estudiar en cualquier universidad de excelencia siempre y cuando salgan los mejores puntuados en este nuevo examen que se llama ENES, me parece, que se da y que bueno, hoy mismo está en práctica. Yo creo que el desafío que tienen los jóvenes hoy es muchísimo mayor con su país, la obligación de estar mayormente formados, regresar y contribuir a construir este país. Y ahí yo creo que también vienen las generaciones de los nuevos políticos, donde recuerda que siempre pues es la fácil es decir, ah no, a mí no me interesa la política, es que se metan otros, para qué, qué problema, no. Yo creo que ahí los jóvenes también tienen un desafío enorme en el sentido de que hoy los jóvenes profesionales tienen la obligación también de dirigir las, digamos, las riendas de este país en un futuro no muy distante. Así que yo creo que son enormes cosas que se van a discutir y bueno, y en virtud de eso y en virtud de que este es el mes de la juventud, gracias al auspicio de varios colegas, entre esos si me permites mencionarlos. Por favor, por favor. El asambleísta Nicolás Giza, gracias a la prefectura del Guayas, algún al CEREC Somos Más, ya las personas que han apoyado a Marcelo Aguiñaga, hemos podido traer al mexicano Carlos Cautemoc, que es muy famoso a nivel mundial por sus obras, que quizás todos los leímos en la época de adolescencia, como por ejemplo, según algunos recordarán, Juventud en Éxtasis. Juventud en Éxtasis lo leí. Creo que es uno de los libros que yo leí cuando tenía 14 años, el otro muy importante también, Un grito desesperado, que también leímos las chicas, recuerdo, es un libro relacionado a la enorme y la difícil decisión que una joven, una adolescente salga embarazada y tomar la decisión de tener un aborto. Así es. Más allá de las, digamos, de las cargas ideológicas o también de religiones, son temas que son en el día a día de los jóvenes. Así que hemos traído a esta charla que será el día de mañana a las 5 y media de la tarde en el centro de convenciones. Están todos cordialmente invitados. La entrada es gratuita y va a permitirse dar una charla de liderazgo para los jóvenes de nuestro país. Que tanto es necesario. Y eso yo lo aplaudo, lo aplaudo, Marcela, porque nunca antes, me permito decirlo tal cual, yo, es más, de hecho, como cristobalino, como salesiano, con grandes formadores en mi colegio. Por supuesto, claro que sí. Y grandes referentes de mi colegio, el Cristobal Colón, a quien recuerdo y yo estoy convencido de que esas juventudes tienen que activarse, es necesarísimo. Y yo considero así que nunca antes, nunca antes se vio esta activación de los jóvenes para poder preocuparse, involucrarse más en el día a día del país, como lo ha hecho Alianza País. Sí, bueno, los jóvenes tienen un rol importantísimo en la sociedad. Dicen que ser joven y ser rebelde es parte de la naturaleza en sí. Ese joven rebelde que se indigna, que se deja llevar por sus sentimientos más auténticos, yo creo que es lo que nos hace falta en todos los sectores de la vida. En la parte económica, en lo social y sobre todo también en la política. Yo creo que es muy importante aquellos jóvenes que tienen esa decisión de que tienen mucho liderazgo, que han sobresalido en sus colegios, etc. Que vean la posibilidad también, por qué no, de pensar mañana en ser un dirigente no solo barrial, de la organización social, porque por ahí comienzas haciendo política, en el barrio, desde los compañeros, desde las asociaciones y posteriormente ser los próximos legisladores de nuestro país. A mí me llena de optimismo pensar que esas son nuestras próximas generaciones que van a estar dirigiendo la administración pública, los cantones, las juntas parroquiales en nuestro país. Yo siempre digo, por eso es que mencionaba y recalcaba, que los jóvenes tienen hoy un reto enorme, porque las oportunidades están en sus manos, están ahí, están para ser tomadas. Pero al mismo tiempo, esos jóvenes tienen quizás peligros que nosotros no teníamos o estamos tan expuestos en el pasado. Hay cosas que todavía a todos nos preocupan como sociedad, el hecho de tener una sociedad en valores, más allá de la carga religiosa, porque recordemos que somos un Estado laico. Yo personalmente soy católica, eso es una decisión de vida que uno toma y bueno, normalmente sale pues del hogar, pero sí generar una sociedad en valores, en principios, a recuperar la palabra, a recuperar el buen nombre, a recuperar el hecho del compromiso, del saber que en política sobre todo es necesario pensar que los políticos sobre todo son los que tienen la obligación moral, más que ninguno, de ser ejemplares. Totalmente de acuerdo. Qué lindas palabras. Me quedo gratamente sorprendido con esto de mi querida Marcela Aguiñaga, que está hoy día con nosotros. El evento es mañana en el Centro de Convenciones. ¿Desde a qué horas comienza el evento? Comienza a las cinco y media de la tarde, más o menos durará aproximadamente unas dos horas. No es un evento, por si acaso, aquellos que, ojo por ahí, no es un evento ideológico, no es para adoctrinarlos, para ser de izquierda o de Alianza País. No, es un evento que hemos organizado, sí, por supuesto, como militantes de Alianza País, pero que tiene que ver con liderazgo, con valores, con principios que serán dirigidos hacia los jóvenes con este escritor exponente que es, que si tú lees su currículo, tiene un currículo pues bastante amplio, que básicamente ha dedicado su vida en los últimos años a escribir para los jóvenes. Así que creo que es un gran motivador, que nos va a dejar algunas cosas bien interesantes, que sirva ello, ojalá podamos hacer muchas más de estas conferencias. Me encantaría, por ejemplo, que vengan grandes en este momento ejemplos políticos en la juventud, como por ejemplo una, ay, ya me falló el nombre ahorita, esta chica de izquierda, Vallejo, de Chile, que es un gran exponente, digamos en el concepto de la ideología, esos ya son otros escenarios, pero que también están Camila Vallejo, que es, digamos, un ejemplo de cómo un joven puede llegar a ser responsable también con los destinos de su país. Así que bueno, son momentos interesantes, creo que hoy mismo tenemos que hablar de valores, de principios, yo creo que las sociedades en crisis pasan en crisis también porque estas cosas se dejan de lado. Totalmente de acuerdo. Y la familia, la familia está, yo soy un total convencido del fortalecimiento y el compromiso que debemos tener todos como sociedad para fortalecer la familia e impulsar a los jóvenes para que puedan sacar la cara en adelante. Vemos muchas familias afectadas por diferentes temas y este tipo de eventos son magníficos, por decirlo menos. Sí, yo hoy quiero mencionar que efectivamente la familia, cualquier tipo de familia, también debemos comprender eso en una sociedad, digamos, que es absolutamente cambiante. Hoy mismo hablamos de diferentes tipos de familias cuando, digamos, unos abuelos tuvieron que criar a sus nietos porque sus padres tuvieron que, por ejemplo, migrar del Ecuador. Eso es una de las realidades que tenemos muchísimo en el país, sobre todo en la zona en Azua y en Alcañar, en nuestro país. Creo que son esos elementos de estos jóvenes a veces que por muchas carencias emocionales, muchas carencias de falta del hogar, a veces lamentablemente caen en alguna adicción. Y esa adicción no debe verse como otra cosa dentro de la sociedad como un problema de salud pública. Quitarnos esas fajines que nos ponemos o esas vendas que nos ponemos en los ojos respecto de una posible discriminación. Yo creo que hoy los jóvenes deben ser entendidos en su contexto. Ellos tienen unas nuevas realidades que quizás las anteriores generaciones no teníamos. Tienen también mayores peligros. El acceso a la información cada vez es más rápido. Hoy te demanda mayor competitividad también. Es como que la vida te exige cada vez más. Ahora ya no basta el título como era en nuestra época, el título profesional. Ahora tienes que tener una o dos maestrías. Ya si tienes una no es suficiente. Tienes que tener una más. El doctorado. Tienes que hablar más de tres idiomas. Entonces yo creo que la vida se hace tan rápida y tan exigente que los jóvenes también se ven, me imagino que sumamente presionados a cumplir, a realizarse. Y como siempre yo digo, una de las cosas que el Ecuador, gracias a Dios, ha dado un cambio significativo es en el haber cerrado universidades que no eran otra cosa más que un engaño social para las familias, para la juventud y que hoy tienen la posibilidad de estudiar gratamente en muy buenas universidades nacionales como también en universidades de excelencia a nivel mundial. Estamos con Marcela Guiñaga que nos acompaña hoy día y nos invita a la conferencia con Carlos Coctemo. Tenemos saludos de Adilos Manosalvas, de Bruno Tenorio, Osvaldo Moreno, Carla Escobar le manda saludos. Saludos a todos. A todos. Vamos a irnos a un corte en este momento. Y ya regresamos. Estamos con Marcela Guiñaga. Esto es En Línea.